Con Barbie sé lo que quiero hacer, quiero ser maestra de ballet. Barbie enseña ballet a Chelsea, lista para el show, Chelsea gira de verdad. Oh no, o tal vez doctora. Barbie empieza a revisar a Chelsea, Chelsea va a crecer, sea una Barbie girl. Barbie quiero ser maestra de ballet y doctora.